Soy de esas personas que lo apuestan todo Sin nunca tener nada, sin nunca saber cómo Somos la certeza de la vida Esperando la salida, esperando la canción Soy de esas personas que lo pierden todo Que van andando solas Y esta fiesta es la puerta de entrada de San Jordi La fiesta de la vanguardia es un clásico Entonces empezamos aquí y nos encontramos los escritores que vienen de fuera de Barcelona Nuestros editores que también están fuera Y los compañeros que hace siglos que no nos vemos Y la verdad es que esta es la fiesta más bonita del año La vanguardia ha conseguido de verdad una gran cita para todos nosotros Que yo creo que tenemos que agradecerlo Yo desde luego lo agradezco profundamente Que nos siguen las luces Ven, ponte cerca de la puerta Y quiero compartir contigo todas mis rarezas Ahora es un esdeveniment de masses Està molt bé La meva novela és una declaració d'amor per Sant Jordi Però és tan caòtic i tan surrealista He arribat a tenir gent que m'ha dit Quant ve a firmar el senyor Gaudí I te dius No sé, potser vindrà amb tramvia Li dius No sé, potser no? 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 No sé, potser no?